Adiós Alcanzado peregrino que de pecho siente pepe El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré Alcanzado peregrino que de pecho siente pepe El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré Si perdiste la esperanza como tu hombre que se fue Si perdiste la esperanza como tu hombre que de pecho siente pepe El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido con mi brazo te guiaré